La idea es arrancar con una escuela de golf. Por ahora estamos recibiendo los inscritos acá en la Subsecretaría de Deportes. Esto es a partir de 8 años de edad, tanto femenino como masculino. Y bueno, una iniciativa que surgió. Siempre tratamos de traer deportes nuevos a la localidad, como es el caso de los veleros, bueno, la escuelita de ciclismo que abrimos el año pasado, ahora se suma a esta escuela de golf. Y realmente hay mucha expectativa porque ya tenemos una cantidad de inscritos. Va a haber cupos limitados, así que bueno, que se acerquen y que se animen a practicar este deporte que les puedo asegurar que les va a gustar. ¿Dónde se van a practicar los entrenamientos? ¿Dónde es el lugar medio previsto hasta el momento? Por ahora estamos practicando enfrente de la Estribura Avenida. Necesitamos un predio grande, amplio. Obviamente que lo primero es empezar a pegarle a la pelotita. Pero bueno, las expectativas están. El profesor es Luis Pitarino. Tenemos mucha confianza de que va a andar bien este deporte acá en la localidad. Y por eso te digo, ya tenemos inscritos tantos jóvenes como adultos interesados. Y bueno, ya estamos recibiendo la inscripción. ¿Cuándo se prevé arrancar con las clases en la escuela? Y ya la semana siguiente vamos a estar cerrando las inscripciones. Y ahí nos vamos a reunir con todos los interesados. Vamos a tener una reunión. Primero con el intendente, que fue el que me dio el visto bueno para realizar esto. Y bueno, a ver cómo vamos a continuar. Y en base a eso, bueno, vamos a poner los días y los horarios. Y ya tenemos. Gracias por ver el video.